Y ya se los contamos al comienzo de Noticias Uno, un equipo periodístico nuestro tuvo la oportunidad de acompañar minuto a minuto al absuelto almirante Gabriel Arangobachi desde que salió del Cantón Norte donde estuvo detenido 18 meses hasta que llegó a su casa de Cartagena. La crónica con Carolina Marín. María Cristina Camila Arango, la hija menor del almirante, tiene 6 años y le había dado a su mamá un plazo perentorio para que el papá volviera a casa. Hoy presenciamos como ese plazo no se alcanzó a cumplir. Un día antes Arangobachi pudo abrazar a Camila. Yo se los dije que dio una lágrima porque su padre era inocente. Este fue el momento en que el almirante Gabriel Arangobachi recuperó su libertad. Hoy ya con una sonrisa permanente se levantó muy temprano para preparar su regreso a casa. Bendito Dios, le voy a poner esta vaina en mi maleta. Bendito Dios, espérate para que tengo que ver cómo vamos a hacer. Pero antes de salir de la habitación número 18, en la que permaneció detenido el mismo número de meses, tenía que cumplir con un compromiso especial, devolver a la que le hizo el milagro. María Rosa Mística Peregrina, aquí le traemos... Que si se reciben princesas, que si se reciben princesas. Gracias, niña, por estar acompañándonos, por haberme escuchado. Amén. Y por fin, después de mucho tiempo, salió del Cantón Norte. Hola, mi coronel. Primera vez que salgo en 18 meses, con tal de que no me atropellen. Atrás dejó las huellas, los testigos, las audiencias y, según él, el mal sueño que le tocó vivir para poder regresar a su añorada Cartagena, donde lo esperaba su otra princesa. Al aeropuerto El Dorado llegaron algunos amigos para despedirlo. Incluso se encontró con el expresidente Andrés Pastrana, quien fue a la Corte Suprema de Justicia a declarar a su favor. Después de hora y media de vuelo, llegó el momento que más había esperado. Ahí viene mi muñeca, 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 por Dios. Afuera lo esperaban más de 500 personas que no encontraban cómo demostrarle que siempre estuvieron de su lado. ¡Inocente! 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 Pero las sorpresas no solo fueron para la familia, también para él. El apartamento que había dejado en Cartagena antes de ser detenido ya no es de él. Su esposa Catalina tuvo que venderlo para sostener a los hijos y defender la inocencia del almirante en la que siempre ha creído. Por eso hoy volvió al viejo apartamento que fue su casa de recién casados hace 23 años. Hubo más abrazos, felicitaciones y fiestas. Solo hasta el final de la tarde respiró más tranquilo. Porque por fin pudo cumplir la promesa de volver a estar con su familia. ¡Besos a papá!